William, amante de la naturaleza, amante naturaleza del fútbol, de las motos, la felicidad de él era andar en moto y andar tomándole fotos a los paisajes, de hecho, súper amante de la naturaleza, como le digo, nosotros tenemos un lote a la par del colegio y él, en el año que estuvo en el gobierno estudiantil, porque estuvo en el gobierno estudiantil, comité ejecutivo, que se le llaman, siempre se preocupó porque el lote estuviera bonito, sacaba de las lecciones libres, de su tiempo, los fines de semana, para que el lote estuviera chapeadito, como decimos, y bien, bueno, William, describir a William es un estudiante no común, un estudiante líder, maduro, entregado por el colegio, por los estudiantes, por el personal, siempre preocupado porque todos estudiáramos bien. Tengo entendido que, bueno, su papá es extranjero. Su papá es extranjero, es un extranjero jubilado, que vino aquí a ponerse ese negocio de Cocolandia y algunos más, pero sí es extranjero. De esta manera, describió Deily Zúñiga, directora del Liceo de Canán en Pérez Celedón, al joven William Isaac Zambor Monjía, quien falleció el sábado anterior en un accidente de tránsito que se registró en la Ruta 2 Interamericana Sur, a la altura de Volcán de Buenos Aires. A las 11 y 37 minutos de este sábado, somos alertados sobre una coalición con prensados en el sector de Buenos Aires-Volcán. Al lugar, desplazamos una de nuestras unidades de soporte básico. Al llegar al lugar, confirmamos un hombre adulto con ausencia de signos vitales, por lo que se entrega la cena al personal correspondiente. William tenía 18 años de edad. Llegó al Liceo Canán en el año 2022 a octavo nivel. Formaba parte del equipo de fútbol. Era el portero de la selección del colegio y, además, un amante de las motocicletas. Le encantaba la naturaleza y sacar fotografías de bellos paisajes. Como estudiante, siempre se mostró dispuesto a servir, ayudando a compañeros en el aula y colaborando con la institución en actos cívicos, festivales estudiantiles y deportivos. El estudiante cursado a décimo nivel en el Liceo Canán, en la sección 10-2, él está con nosotros desde octavo. Llegó cuando estaba en octavo. Tenemos dos años y un poquito de compartir con William. La verdad que es una noticia muy triste, inesperada. Uno no espera despedirse de un estudiante el viernes y llegar el lunes y no encontrárselo. Ya para nosotros es el segundo lunes con una noticia trágica, digamos, es el segundo estudiante que perdemos en menos de ocho días. Sin embargo, lo de William fue como más increíble, digamos, porque se fue el viernes bien, sano, y ya recibir el sábado 11, 12, mediodía, que un estudiante de nosotros había tenido un accidente bastante doloroso. Él vivía en la comunidad de San Gerardo, me decía. Él vivía en San Gerardo, viajaba de vez en cuando a Cocolandia, que es donde el papá tenía el negocio de Cocolandia. Era amante del café y en la institución se ven como una familia, por lo que esta muerte trae mucho dolor a los estudiantes y al personal. Muy, muy doloroso. En realidad, uno no sabe cómo tomar esto. Llegar y motivar a los estudiantes y a los profesores. Es un poco difícil cuando el corazón de uno también está conbrantado, ¿verdad? Porque en el Liceo Canán somos 167 estudiantes, nos vemos como una familia. Nosotros nos conocemos a todos, sabemos dónde viven, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta. Es demasiado familiar y perder uno, de verdad, que le destroza a uno el corazón. Sus honras fúnebres serán este martes 23 de julio en el Templo El Calvario, en San Isidro de El General.